Nosotros no hacemos esto pa' sonar ni en 10, ni en Chippy, ni en la quinta No, mentira, en la quinta sí Se dice Raume ¿Qué es? Fuck Mámalo si quiere, ma puta Está todo es cero, perdón y consuelo No existe pa' todos, soñero Partiendo la pista, joseando en el quiero Siempre sincero, no estoy por dinero Pero si me pagan mejor Tengo esa puta pidiendo perdón Perdóneme a mí que no tengo compón Siempre que follo, follo sin condón Es que pa' lo malo yo sí tengo un don Tú novio pendiente pero rolo de cabrón Que vacilo y situación, perdón Dame habitación, pega todo el bon Suena mi canción mientras yo la parto al son Niños aprendan, no froto comprendas Más bien les enseño cómo partiré Ver mis flotas de locos pero representan Mi mierda está flash y la tuya es muy lenta Antes que nada disculpa, todo es culpa Pero de mí mala junta La mala vida me jala y toda la locura se junta Apuntan pero me fallan, no me dan batalla Dije canalla, tengo esa ho' metiéndose una raya Todo lo que tira que falla Ey, que hierra me doña Ey men, abran paso, tengo a todos tu puta En cuatro viéndose al ocaso Mi fucking ruido rompe en sangre vaso Pues parezco artillero de Burkina Faso Payasos menos hueledores Dibuprofeno, sudos cabronazos Causo contracciones pulmonares Y que sus córneas se semejen burda al cielo raso Cada que paso mi lengua Donde la bemenga lo creo que me grita en papi En reminor, hacedor de lluvia Míos dentro repudia los funos Y ninguno de ustedes pon viejo un contendor La guayra tomada, tu mami dopada, su boca cerrada La psiqui gelada perdiendo el control Eso ya es un fenómeno, lo buco que asusas parece Con familia, tiras brusquito lógicamente un mamador Antes que nada, disculpa, todo es culpa Pero de mi mala junta La mala vida me jala y toda la locura se junta Apuntan pero me fallan, no me dan batalla Dije canalla, tengo esa ho' metiéndose una raya Todo lo que tiran es falla Puuu Camino, no miro a los lados Por mi objetivo voy todo cegado Pensando el pasado, lo mal olvidado Hueso creía, tú a mí me decías Que todo lo olvidara, que eso no era nada Mírame ahora, tatua atragantada En la mierda que tiro y me río en su cara Porque parto la puta más cara Ah, yeah Tengo la calle pendiente, ah Tengo el flow más ardiente, ah Creo que te rompe los dientes Estamos en la mierda de siempre Tengo la calle pendiente, ah Tengo el flow más ardiente, ah Creo que te rompe los dientes Yo, yo, ah Vacilo dentro de la mía Viste y delirios modernos como roco Transformo a tu jeva en corriente alterna Y la dejo como está el caudal del orinoco Poco a poco dejo mi nombre en la boca del eje Pa' ver si así me llevo al copo Y coloco lo que provoco Por encima la gasolina y esa oco Toco corazones de pares y nones Aunque en mis guiones cada día se presentan menos fe Se ha pegado a tu grupo de raperos Que el pomido de gran muño que bailan hasta ser es G Todas mis canciones cabrones Son un dialecto de mazones Que en meditaciones yo las heredé Todos estos idiotas se creen aviones Y sus dimensiones caben en un cuadro de papel Antes que nada disculpa Todo es culpa Pero de mi mala junta La mala vida me jala Y toda la locura se junta Punta pero me falla No me dan batalla Dique canalla Tengo esa ho' metiéndose una raya Todo lo que tira que falla Ey, puta Corten, graben, e impriman Errame, guess Magios en las malditas teclas En la cuadra, gafo O sea, si quieren lo mama Nos fuimos Puta